En un tiempo marcado por la controversia, los diálogos difíciles y el debate en torno a asuntos relacionados con la inclusión y la igualdad, la marca de chocolates Emanems ha decidido tomar una decisión radical, retirar a todos sus personajes populares del mercado. Cada vez hay mayor presión para que las empresas promuevan la inclusión y la equidad, y Moaz Begley, propietaria de la marca de chocolates Emanems, está tomando medidas para abordar la polarización en el mercado. Por eso hoy te traemos, ¿por qué se les está diciendo adiós a los personajes de Emanems? La decisión de descontinuar sus personajes se debió en parte a las críticas que recibieron por haber reemplazado los tacones de punta de los personajes con zapatillas deportivas. Además de hacer la inclusión de un nuevo personaje color morado, todo esto generó muchas críticas por parte de sus consumidores. En las redes sociales comenzaron de inmediato a criticar a los nuevos personajes, señalando que el color morado se utiliza en apoyo a la comunidad LGBTI. Luego, la polémica creció cuando se lanzó un paquete que incluía dulces solo de este color, además del verde y el café. La compañía solo buscaba cumplir con esas exigencias sociales, pero las voces no silenciaban, siempre existían grupos inconformes. Entonces, adopto una solución radical, el pasado 23 de enero, informó en un comunicado que decidió dejar de usar a todos sus populares personajes de colores en sus anuncios publicitarios, debido a la ola de comentarios que comenzaron en septiembre de 2022, que el mercado está demasiado polarizado para continuar, así que ha decidido escoger como nueva portavoz a la actriz Maya Rudolph, alguien ajena a cualquier tipo de polémica de este estilo. Su historia comenzó en los años 40, cuando Forrest G. Morris, el padre, regresó de Estados Unidos y fundó Amenems Limited en Newark, Nueva Jersey. Y en 1941, la famosa marca finalmente lanzó sus Amenems Plain Chocolate Candies al mercado. En 1950, añadieron una letra M para diferenciarse de otras marcas que los imitaban. Y con ello, el icónico eslogan U busca la M en cada grajea. Tres años más tarde, en 1954, lanzó sus Peanut Chocolate Candies y, al mismo tiempo, cambiaron el color de su letra de negro a blanco. En los años 60, la marca sacó a la luz los Amenems Fruit Chewies, mientras que en los años 80 se convirtió en el primer caramelo que viajaría al espacio, gracias a los astronautas que lo incluyeron en sus alimentos. Asimismo, en 1984, los famosos caramelos se convirtieron en el Guesnac oficial de los Juegos Olímpicos, alcanzando fama internacional. En 2002, la votación global elegiría un nuevo color de los Amenems, morado, aguamarina y rosa. Diez años más tarde, en 2012, el personaje de Mest Brown debutó en el Super Bowl, desde entonces, la marca ha continuado experimentando cambios y, según algunos medios internacionales, ha recientemente renunciado a algunos de sus dulces por ser políticamente correctos, tema que cierra con su uso como voceros de la marca de manera total. Aunque esta decisión sobre la desaparición de sus personajes ha generado muchas noticias, se espera que esta medida ayude a promover la representación de más grupos en el mercado de los chocolates. La iniciativa de M&M's demuestra una vez más que están comprometidas con la comunidad para abordar temas importantes, aunque sea con la eliminación de sus queridos personajes, lo cual le puede permitir seguir siendo exitosa en los años por venir. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y, sobre todo, espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.